Todo listo, Atlético Nacional acordó su segundo refuerzo. Mientras este domingo se dio inicio al Mundial de Qatar 2022, los equipos del fútbol colombiano continúan trabajando de cara a lo que será el próximo 2023, especialmente los que no clasificaron a los cuadrangulares. En este grupo se encuentra lamentablemente Atlético Nacional. Los verdolagas saben que la próxima temporada será muy importante y que deberán tener una nómina profunda para poder competir en los diferentes torneos locales, pero también en la Copa Libertadores. Hasta el momento, la contratación parece ir bastante lenta, aunque el club cuenta con la ventaja de tener todavía suficiente tiempo por delante. Ante esto, el único jugador confirmado hasta el momento es el delantero brasileño Francisco da Costa, quien llega desde Bolívar y que en el último semestre anotó 11 goles con los celestes. Por fortuna para la hinchada verdolaga, el segundo fichaje se encuentra casi listo y ya presentó exámenes médicos, algo que lo deja a solo pequeños detalles de estampar su firma y convertirse en nuevo jugador de Atlético Nacional. Hablamos de Juan Felipe Aguirre. Y es que en días pasados habíamos adelantado la posibilidad de que este defensor central llegara al Atlético Nacional, algo que ya estamos en capacidad de confirmar. El jugador de 26 años y quien en la última temporada jugó para el Montevideo Wanders de Uruguay, ya tiene todo adelantado y resta únicamente la firma para que se confirme su llegada al conjunto verdolaga. El ex Celaya y Leones será anunciado por el club durante esta semana, una muy buena noticia para la afición verdolaga que ya podrá contar con un defensa central confiable. Juan Felipe hizo su proceso en divisiones menores con Atlético Nacional, por lo que podría calificarse como un regreso a casa para el 2023. Este jugador mide 1,86 centímetros y sus principales características son la facilidad para salir jugando desde atrás, además de por supuesto ser muy oportuno en los cierres sobre los jugadores rivales. Su estatura le ayuda a ser fuerte también en el juego aéreo y a tener un perfil parecido a lo que es Felipe Aguilar como futbolista. A nivel personal, este jugador antioqueño registra 147 partidos 2 jugados y 6 goles anotados. Déjame leer en la caja de comentarios que tal te parece el fichaje de este futbolista para la próxima temporada. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.